Esta gritando, ya se que no se entera El corazón escucha tu cabeza, pero a donde vas Me estas escuchando, que es el orgullo que habiamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido, pero donde estas Que es lo que ha pasado, que es lo que queda después de tantos años Mira a sus ojos que un dia me miraron Busco tu boca, tu mano, tus abrazos, pero tu no sientes nada Y te disfraza de cordialidad Ni una sola palabra, ni besos ni miradas Abazónadas, ni rostros de los besos que antes me daban Hasta el amanecer Ni una sola sonrisa, por la que cada noche y todos los días Tuyos han hecho solos, de los corazones Consentimiento, parado en Argentina Yo soy Franco Noveira ¡Huepa! ¡Hey Tata! ¡Esta es tu cumbia! Como un juguete que choca contra un muro Salgo contra ti y me pierdo Cuando busco una oportunidad, un milagro, un hechizo Volverme guapo y tu guapa conmigo Frente a los ojos que un dia me miraron Pongo mi espalda y aquí unos cuantos paso Y me apunto a otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni besos ni miradas Abazónadas, ni rostros de los besos que antes me daban Hasta el amanecer Ni una sola sonrisa, por la que cada noche y todos los días Tuyos han hecho solos, de los corazones En los corazones, de los corazones Ni una sola palabra, ni besos ni miradas Abazónadas, ni rostros de los besos que antes me daban Hasta el amanecer Ni una sola sonrisa, por la que cada noche y todos los días Tuyos han hecho solos, de los corazones De los corazones Para vos Vita mi cumbia Fracuro Veira